Heraldo Podcast, un lugar para tus oídos. Noticias del Heraldo de México Ante las posibles afectaciones que puedan derivar tras la llegada del huracán Helín al Caribe Mexicano, el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México informó que existe la posibilidad de que sus operaciones de despegue y aterrizaje en dicha región serán afectadas, por lo que pidan a los pasajeros planear muy bien sus rutas y hacer caso a las recomendaciones emitidas por las autoridades. Esta tarde, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación catalogó como improcedentes las demandas de la morenista Catalina Monreal, que realizó en contra de Alessandra Rojo de la Vega por presuntamente ejercer violencia política de género. De esta manera, y tras no tener procesos legales a enfrentar, la candidata para la coalición Fuerza y Corazón por México podrá rendir protesta el 1 de octubre como la alcaldesa de la Alcaldía Cuauhtémoc. A pocos días de que culmine el reality show La Casa de los Famosos México, el Team Mar decidió cumplir una de sus promesas y tanto Arad como Brigitte, Gala, Karime y Mario Bezares se realizaron un pequeño tatuaje con el número 23, en representación a cómo, en equipo, lograron convertirse en finalistas. Gracias por escucharnos, les informó José Alberto García. Noticias del Heraldo de México